Eso va con mucho amor para ti, mami Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión, la que tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Y también aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y te prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y que aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y que aleje de nuestras vidas el dolor Te miré y no sé por qué Te sentí muy dentro de mi ser La ilusión, la que tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Y también aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y te prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y que aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y que aleje de nuestras vidas el dolor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Ellos somos chihunzos Ellos somos chihunzos Gracias.